Hoy vamos a jugar al Battlefield Hardline y bueno, os voy a explicar lo que significa lo de New Setup o New Setup correctamente sería Nuevo Setup se refiere a lo que es la configuración de armas y tal de personajes, básicamente que ahora lo vamos a ver a continuación porque, bueno para que os hagáis una idea, si no va a ser un poquito difícil vale vamos a agregar para que podáis ver lo que es la pantalla capturar el monitor, capturar ventana ok, mismamente vale, ahí estamos, a ver ¿lo veis? ¿lo veis? me parece que no lo veis no, no lo estáis viendo vamos a ver no lo estáis viendo no lo estáis viendo voy a quitar voy a agregar otra cosa igual monitor vale monitor 1 ahora sí, 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 sí lo estáis viendo vale ay, Dios mío Dios mío bueno, bueno, bueno y ahora me vais a ver a mí bueno no me vais a ver a mí pero jodo un momentito ¿vale? es que vale 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 ahora sí me vais a ver a mí ok correcto ¿vale? voy a encender la luz de arriba ¿vos puedes encenderla tú? ¿acá? no, la enciéndela no, 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 no hay que encenderla de arriba bueno vale os voy a explicar quiero que veáis esto ¿vale? os voy a explicar los cambios un segundito y os voy a encender la luz de arriba porque si no no nos vemos vale vamos a ver como tenía bastantes monedas lo que he hecho es comprarme algunas armas y cargar un poco lo que es la configuración de las armas del Battlefield Hardline por ejemplo una de las armas que me he comprado es esta es la G36C porque he estado mirando esta tarde en foros y en páginas y tal y es bueno dicen que es bastante buena así que la probaremos esta noche a ver cuál más también he comprado esta que es la AKS 74U ¿vale? y aparte de eso he hecho algunos cambios en otros especialistas ¿vale? por ejemplo el mecánico la K10 ya la tenía ¿vale? pero he comprado esta que es la UMP45 ¿vale? y aparte he hecho he hecho unos cambios en cuanto al a los accesorios ¿vale? no los accesorios del arma sino los accesorios del especialista por así decirlo ¿vale? de lo que es el héroe le he puesto por ejemplo bueno el lanzapepos este ya lo tenía o sea el dispositivo M79 viene de serie le he puesto el chaleco blindado que te protege a ver no evita todo el daño pero si una parte con lo cual te da más tiempo de respuesta le he puesto granada de gas que antes tenía Molotov Molotov es la granada incendiaria ¿no? por así decirlo bueno pero el chaleco pues digo mira venga ¿por qué no? las pistolas son las mismas ¿vale? porque las pistolas bueno no merecía la pena a las que había y bueno venga y luego en el héroe especialista que en Battlefield 4 se llama de otra forma creo pero bueno aquí se han cambiado un poco le he puesto las CAR H cuando vas de poli porque no te dejan ponerla cuando vas de terrorista es decir que para poderla poner tienes que conseguir no sé cuántas si son 500 muertes con ella no sé qué historia bueno pero otro de los cambios que he hecho es ponerle el escudo el escudo balístico que en un momento dado si te ven mal te lo puedes poner y te protege o hay mucha gente que se lo deja en la espalda y también te protege menos pero te protege también un poco aquí lo he dejado lo he dejado igual la granada incendiaria ¿vale? porque tampoco quiero poner un montón de granadas de gas porque al final eso también te afecta a ti si no llevas chaleco o sea chaleco no máscara ¿vale? y no llevo máscara entonces tampoco voy a inundar todo de gas pero bueno y luego en el tirador he puesto en ambas en ambos bandos la misma ¿vale? porque he estado mirando estadísticas y tal y la que tiene más daño a lo mejor pues tiene menos estabilidad etcétera no y bueno hay una que la quiero comprar pero bueno más adelante aquí también he hecho un cambio he puesto bueno creo que el arpón en algún en algún momento en algún directo o tal sí que lo he jugado con él pero lo que he comprado es la visión nocturna ¿por qué? porque hay mapas nocturnos que con esta visión pues tú pesa a los enemigos de maravilla ¿vale? y sí en esta clase sí que he puesto la bomba de gas ¿vale? también he cambiado los cuchillitos y tal pero bueno eso es secundario ¿vale? entonces esos son los cambios ¿vale? algunas armas nuevas esta la escaracha ya la tenía pero no no estaba configurada ahí ¿vale? aquí lo bueno que tienen con respecto a otros waterfills es que tú puedes configurar varios equipamientos ¿vale? es de la no sé cuántos es el total pero unos cuantos entonces tú tienes el 1 el 2 el 3 el 4 así pues entonces tú puedes configurar varios y ir cambiando de uno a otro de manera muy fácil y bueno yo voy a gastar el equipamiento 1 ¿vale? pero puedes configurar el 2 el 3 el 4 me explico con diferentes cosas y según cómo vaya la partida o a qué modo de juego estés jugando pues lo puedes cambiar bueno la K10 es una brutalidad evidentemente lo lógico hubiera sido también ponerla en el lado de los terroristas pero no pasa lo mismo que con la escaracha tienes que conseguir no sé cuántas muertes no sé si son 250 o 500 muertes para que te deje usarla y la tienes que volver a comprar que es lo curioso del asunto o sea una vez tú la desbloqueas para ambos bandos tienes que comprarla por separado o sea no es que tú la desbloqueas vamos a ver tú hay armas que son de policía ¿vale? que no las puedes usar con terroristas y hay armas de terroristas que no las puedes usar con policía pero si tú haces con esas armas yo que sé a ver estoy hablando ¿no? ¿me estáis escuchando? sí ah dios perdona esta locura si tú haces con esa arma por ejemplo si yo con la K10 hago 500 bajas automáticamente se me desbloquea para el otro bando pero tengo que comprarla es decir pagarla de nuevo ¿vale? si no la pago está desbloqueada pero no la puedo usar porque supuestamente la tele tienes que comprar las armas para cada arma no te vale hay armas que sí pero hay otras armas que no te valen bueno y luego la arma esta de cuerpo a cuerpo pues en algunos tengo el cuchillo en otros tengo el bate de bebo pero no tiene importancia porque no suelo ir a cuerpo a cuerpo así que hoy sobre todo vamos a probar un poquito de operador porque quiero ganas de probar esta G36C pero ante todo vamos a jugar mecánico especialista y un poquito de tirador ¿vale? así que sin más dilación vamos a quitar el modo este de captura de monitor vamos a poner el fondo y el juego y vamos a empezar a buscar una partida vamos a empezar a jugar en conquista grande ¿vale? vamos allá a probar las nuevas armas con ganas que narices a ver vamos a empezar el de operador a ver a ver que está la AKS-74 a ver que está porque me han dicho que está porque me han dicho que es buena pero no no sé es un helicóptero de transporte estamos perdiendo territorio este mapa no lo había disfrutado vaya 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 obtusamiento venga venga ay dios mío siempre tenemos que empezar obtusándonos no por favor no me aclaraba no me aclaraba entre ir a poder paro ese caballeros usan echado de casa chiquín listo nuestro hombre ha hablado ¿saben dónde estamos? ¡haz! 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 caballero a ver voy a ver el helicóptero ya no me ha dejado si se han viajado a ver chicos helicóptero, coches algo quiero algo he marcado al objetivo no me conozco el mapa ¿eh? no me conozco el mapa y además tengo una arma nueva sin mirilla y sin nada o sea ¡este coche no es nuestro! ¡mierda! ¡hemos perdido un territorio! ¡ah! veremos ¡ah! igual salvo perdido a la � ¡tacando molotóo! Vaya, 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 vaya Por detrás, por delante Vaya, vaya, toalla Arriba Gracias, vamos, gracias No sabes cómo te lo pago yo Lanzando, Molotov Bueno, me he cargado a dos de momento Aunque he muerto no sé cuántas veces Tres o cuatro Bueno, no está mal Este es un punto bastante complicado Por lo que estamos viendo Toma, ten medicinas Helicóptero de transporte encima Han alcanzado a uno de los nuestros He dejado unas medicinas lanzando fuego Ayudadme con este Venga, voy a subir aquí De aquí a ahí No dejéis que os avasallen de esa forma Lo tengo bloqueado ¡Eliminado! ¡Soy inmovilizado! ¡Bomba incendiaria va! ¡Eh, tíos! ¡Va! Venga ya, ¿de dónde? Ese es el sniffer que me quiero comprar La R700 Mira, justo La he visto ahora He dicho Esa es la que quiero Pero No me la he comprado Porque no ¡Bien para ti! ¡No puedo moverme! ¡La posición es para atrás! ¡Hemos perdido el territorio! ¡Va, una bomba incendiaria! ¡Va, un botiquín! ¡Va, un botiquín! ¡Cuidado! ¡Fuego de francotirador! Venga, venga ¿Quién me ha atancado aquí? ¡Madre de Dios! ¡Déjame! Este mapa no lo había visto Y está muy guapo, ¿eh? ¡Uh! ¡Eredote! Hombre, cuando te sirvas los oídos No es muy buena señal, ¿eh? Créeme Pero no es buena señal ¿Por qué? ¡Ha hablado! ¿Saben dónde estáis? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Fuego de francotirador! ¡Hago capturado nuestro territorio! Pensaba que metiéndome en ese agujero estaba salvado ¿No? Era como dos heli Pero no No funciona así Me lo he pegado No sé cómo cambiar de equipo ¿Se puede cambiar de equipo? A ver Ah, sí, aquí el equipo Venga, venga, venga Deja la patrulla Veanme Me voy a ir a una patrulla Que esté más cargadita Para así tener más puntos Donde poder salir Porque es que Me vuelve loquito Que sí, despliega Vamos, despliega Dado a uno Ten, un botiquín Venga, púrate El interrogatorio funcionó Dona despegada Preparando la posición ¡No ha salido como una puta mierda en este trabajo! ¡Por dos, va! ¡Uno inmovilitado! ¡Aquivillada, eso! ¡Esto está cerrado acá y canto! ¡Uno de los... ¡Esto está cerrado acá y activado! ¡El enemigo será tu tema! ¡Venga, ya! ¡Qué parguerita soy, eh! ¡Madre mía! ¡No me entero, eh! ¡No me entero, eh! ¡Detecto objetivos! ¡Deje de vuestra posición! ¡Tengo a uno aquí! ¡Logramos que para el fuego! ¡Ya sabemos dónde andan! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué mal rollito! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Y nada más empezar! ¡Vamos, levanta! Ten, un botiquín ¡Vamos! 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 ¡Granada! ¡Lanzo un molotov! ¡Ayuda aquí y ahora! ¡Va, un botiquín! Vale, venga, hombre, ¿desde dónde, capullo? Desde ahí No sé, no me conozco el mapa No sé, perdonadme He marcado un punto de interés Cerca de los otros dos ¡Echad un vistazo! ¡Toma! ¡Botiquín! ¡Tengo un botiquín! ¡Ha arrecado vuestra posición! Conseguimos que el tipo nos diga ¡Enformación! Vayamos a sus posiciones ¡Sequí, parate! ¡Lanzando bomba incendiaria! ¡Lanzando Molotov! ¡Venga! ¿Desde dónde va? ¿Desde dónde? ¿Desde múltiples lados? No sé. De verdad, nos están, no ganando, nos están masacriendo. Bueno, en parte, toma la de que acabe, porque es que... Es una mejora y tú tienes una mejora. Todos tenéis mejoras. Y no la has matado. ¡Ajá! Y no la has matado. ¡Hemos perdido el territorio! Bueno, menos mal que se ha acabado ya, porque es que si no... Nos dan celita a ambos, da cera por mil cera. Me da mucha rabia... ¿Alcatraz? No, hijo, no. No, 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 no. No. A ver, no. Alcatraz no quiero. Odio ese mapa. Quizás... es bueno para un sufrimiento como el mío, ¿no? No sé. Voy a jugar, vamos, voy a jugar. No me gusta nada. No me gusta nada. Pero bueno, bien. Lo malo de las... Te pones una nueva arma que no tienes mirilla, no tienes... Eso me fastidia un poco. Y toda la mira... Metálica me fastidia un poco. Pero tienes que jugar así hasta que consigues... Hacer X bajas y consigues desbloquear una mira. Es lo que hay. Son las condiciones del juego. Voy a ir de mecánico. O de especialista, de especialista... No he dicho que de especialista... Sí, voy a ver cómo funciona eso. Ve a ver qué tal funciona. El escudo... El escudo... Oh... Ah, no, no. 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 Las caraches... Una mala bestia de arma. Bueno, ya sabréis, pero... Me parece que te has pasado listo y yo por seguirte, ¿no? Ah, no, no, no. No. No... El sospechoso con un bot para ti. Deja. Deja, no te voy a movilizar... No te voy a movilizar. He marcado un punto de interés cerca de vosotros, con un punto de interés cerca de vosotros, con un punto de interés cerca de vosotros. No, esa arma me parece que no va a ser buena, esa arma es para largas distancias, para cortas distancias no va a ser buena, así que voy a cambiar a mecánico, en la que voy a cambiar a mecánico. ¿Cómo he podido fallar eso? ¿Cómo he podido fallar eso? Dime. En serio, burro, que eres un burro. No, pues estaba huevos. O sea, ya no estaba más maldito, estaba... ¡Está atapado! ¡Según disparando! ¡Estamos de acuerdo! ¡Ojo! ¡Un sospechoso! ¡Gracias! Otus y yo No me gusta este mapa nada eh Le recuerda y siempre lo digo a la operación metro y a la operación metro no me gustaba No No ¡Lanzando granada! ¡Comovilizado! ¡Gosh! ¡Gol! 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 ¡A8 de vida oye! ¡A8 es puto de vida! ¿Qué más empate? ¡A8 de vida lo he dejado! ¡Vale! 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 ¡Pap! la falla, no debería haber ganado con la falla, pero no me quedas sin balas igual que quiero cambiar la pistola vamos a tiempo pero que almas tiene la gente joder, madre mio, donde me he metido yo estoy jugando para tarde me viene, es verdad que estoy frio he instalado un taller cerca, debería acelerar las cosas las cámaras han detectado un objetivo vengo a uno inmovilizado, venid a ayudarme ha caído uno bajo fuego intenso no lo había visto, no lo había visto ay dios mio de mi vida y de mi corazón no me esta gustando la partida, no venga va, donde puedo no puedo, no puedo a ninguno ahora si no hay no hay no hay no hay no hay no hay ¡Sacadlo de aquí! ¡Lanzando gas! ¡Echadme una mano con este! ¡Abrir fuego! Joder, qué gente más buena, oye. Increíble. ¡Sospechoso contenedor y aquí no me muevo! ¡A todas las unidades! ¡Agentes conseguiendo la zona! ¡El enemigo está cerca! ¡Tengo sus datos de posición! ¡Pódigo 4! ¡No se necesita apoyo en la posición! ¡No llegan instalando en redes cercanas! ¡Debería tener las cosas! Una cámara de seguridad cerca de vuestra posición ha detectado a un enemigo. ¡Kiko, ayuda urgente! ¡Va una granada de gas! ¡Esto debería servir! ¡Dos! ¡Atención! ¡Los sospechosos han entrado en nuestro territorio! ¡Es sospechoso! ¡Citado! ¡Cuidado! ¡Ata cual ruedas cercanas con un follado! ¡Acelerarás el pleno! ¡Aaah! ¡Quítadmelo! ¡Aaah! 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 ¡No sé! ¡Cuidado con el fuego! ¡Cuidado! ¡Está contenido! ¡Gol! ¡Sigue disparando! ¡Tengo que cargar! El sistema de seguridad ha localizado el bloqueo ¡Ole! ¡Sí señor! ¡Por empanado! ¡Venga! ¡Ay! Es que no sé dónde ir ni qué hacer Es que no sé Otro empanado ¿Qué estamos juntos? No sé, en este mapa No sé dónde ir ni qué cojones Tengo a uno inmovilizado ¡Excelente trabajo agentes! ¡Lo tenemos! ¡Sospechoso marcado! Tengo un punto de interés cerca Estoy seguro de que ahí había A todas las unidades ¡Un sospechoso! ¡Sí! ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! ¡Pero ni puta idea! ¡Pero ni puta idea! ¡Alma más perdida! Y pierdo todos los uno contra uno del mundo, o sea que imaginaos, o sea que vamos grabando técnicamente, pero no sé, me voy a cambiar, venga va, eh, operador, muy involucrado, no sé, tienen una puntería de dentro, tienen una puta puntería del copón, venga ya, joder, me va a enfadar, eh, avistado, nos viene un tío, tengo a uno inmovilizado, lanzando botiquín, ¡Mierda! ¡Hemos perdido un territorio! ¡Lanzando a Molotov! ¡Esto es este cabrón! ¡Esto es no vuelvo, eh! ¡Atento, tienes un... ¡Uno menos! ¡Hombre ha matido! ¡Sí, es un boli! ¡Estoy inmovilizado! ¡Venga! ¡Lanzando a Molotov! Y no lo derrabada no te lo pegas ni tú, chavo! No te lo pegas ni tú. ¡Oh! No voy a ver los mapas que no conozco Porque en serio, es que no Ese que diré, pero hombre No tiene mayor misterio Que me pasa hoy Pero que coño me pasa hoy Que coño le pasa a la gente a nueve de vida En serio, dios Son putamente dios ¿A quién se le ocurrió esta maldita idea? ¡Pausos de aquí! Se suponía que sería entrar Y salir ¡Todo maldita sea! ¡KENQuan! Me lo encuentro de morro Le disparo, me dispara, me mata Y encima, parece ser que no han hecho nada de aquí Explícamelo ¡S textbookla! ¡Este trabajo ha ido rematadamente mal! ¡No, no, no, no! ¡Si, eso, boli! ¡Vip, pida, 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 brunis! ¡Hu, gato, puebo! ¿Cómo nos ha subido el tío? No nos hemos dado cuenta de ninguno ¿Cómo? Porque yo estaba cubriendo las escaleras Dime, explícamelo Sí, es un poli Atento, tienes un poli cerca, ¡vamos! Muy bien, la posición es nuestra ¡Hombre abatido! ¡Bomba incendiaria, va! ¡Venga, ya! Mato a uno, pero siempre me mata a otro Esto es increíble Perdonad, este ha sido el peor o el directo del hardline Estaba a la historia, pero mira Mapa nuevo, igual a... ¡Vamos! ¡Listo! Atento, tienes un poli cerca, ¡vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, las placas que vea! No, 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 no! ¡Bien preparado! ¡Estoy inmovilizado! No voy a jugar al siguiente mapa, si es un mapa de los nuevos no voy a jugar, es que no sé, o si, o quieres que juegue a los mapas nuevos, pese a que me vayan a dar estas palitas ¿Dónde está? Me están violando Lano Me están violando Lano ¡Vamos a ver! ¿Hasta dónde llega eso? ¡Va una bomba incendiaria! ¡Botiquín! ¡Ya tenemos la posición! ¡Va un botiquín! ¡Vaya a cargarme todas las grandes patas que vean! ¡Toma fuego! ¡Los tengo inmovilizados! ¡Este equipo está jodido! ¡Ten! ¡Un botiquín! ¡Botiquín para ti! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Por todos los lados, chicos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Dios mío! Es que esto es un callejón sin salida. O sea, aquí te pillan y te... Y no sales. Nunca no es lo mismo. ¡Vamos! Los sospechosos conocen la posición que se pertenece al territorio. Subiendo a posición de enemigo. Tira al muerto con GPS. Uy ¡Vamos! Aquí me suena que me... ¡Vamos! No voy a decir nada, no voy a decir nada porque me han escabrido. ¡No puedo atrapar! ¡Ayúdame! ¡Vamos! Allí no me quedo sin balas, pero no puedo hacer bastones, joder ¿Y esa arma? ¿Qué arma es? La de M45 Si es que eso no es una arma, eso es... ¡Ayudadme con este! ¡Eh! ¡Tengo un botiquín! ¡Molotor, va! ¡Ah! Por todos los lados, ¿tú sabes lo que es que te da por todos los lados? Que me siento como si fuera un... ...prostituto? No sé, sí ¡Y lo que queda! ¡Ah! ¡Ayudadme a cogerlo! ¡Hadado! ¡En tanto fuego! ¡No ha caído un hombre! ¡Toma! ¡Botiquín! ¡Lo has matado! ¡Policía neutralizada! ¡Defendiendo en posición! ¡La posición es segura mientras mi inhibidor esté aquí! ¡Hemos cerrado esto! ¡Ya es nuestro! ¡He detectado a un enemigo enfermo en la puerta de su truco! ¡No puedo moverme! ¡Joder! ¡Estamos en la posición! ¡A la posición! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eres un polic! ¡Eras un polic! ¡Presedad! que será de mi equipo, justamente explosión próxima y digo, será de mi equipo, venía a cara a mi no me he disparado, digo mejor para mis ojos, ir a enseñarles quien va, los he inmovilizado malas mercancías caballeros, hemos perdido nuestro territorio nuevos objetivos perdido de vuestra visión lanzo un molotov no sabía por dónde me estaban disparando no sabía o sea, hay veces que lo sé generalmente se sabe pero esa vez no lo sabía no digo, por dónde me están disparando, no lo sé no lo sé los he inmovilizado polis fuera, a defender defendió a la zona a toda costa lanzando bomba incendiaria uno de los nuestros ha caído muy bien esto está ten medicinas venga, joder, arriba, 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 arriba tengo a este ese territorio ya no es nuestro detección detección objetivos cerca de vuestra posición no hay que irnos a hacer va, va, va no es nuestro ¿quién es nuestro hombre? desmovilizado no puedo moverme no he frío que os avasalien de esa forma Venga ya Ha sido mi culpa, eh Porque no me habían visto Tendría que haberles tirado la granada y luego dispararle Pero no Hemos echado a la policía, pero debemos amortar ¡Lanzando, Molotov! ¡Han alcanzado a uno de los nuestros! ¡Lanzando fuego! Vale, esa posición es lo que está ¡Acaja, granada! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín por aquí! ¡Botiquín, bueno! ¡Ya, ya! Me la he jugado Digo, voy a saltar, les voy a sorprender Porque no se lo esperan y tal Pero me la he jugado y mal jugado ¡No es mal! ¡Bomba intensiaria, va! ¡No! 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 ¡No veo un carajo! ¡Va, una bomba incendiaria! ¡Ya va! ¡Todo ha salido como una puta mierda! ¡Acabad con eso, cabrones! ¡Un boli va hacia ti! ¡Estamos cayendo! ¡No! 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 ¡Todo ha salido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero qué puntería tiene el hijo de la gran puta! ¡En serio! ¡Ja, ja! ¡Pero qué puntería tiene el cabrón! ¡O sea, increíble! Bueno, pero me estoy calentando Ya lo habéis visto, he empezado Toma, un botiquín He empezado muy frío Pero me estoy calentando Suponía que sería entrar y parir Venga, va Tengo a este cabrón Bien, buen trabajo Mierda, estoy sin munición Conseguimos que su hombre nos diera la información Vayamos a sus posiciones Quitadmelo Botiquín para ti Colotov, va ¿Quién se le ocurrió a esa maldita idea? Nada, ayúdame Aquí tengo a uno de azul Sí, es un poli ¡Me planto fuego! ¡Nos han dejado en la calle! ¡Queremos que salga de aquí! ¡Ayuda! He tirado un botiquín ¡Un botiquín! ¡Aquí es un botiquín! ¡Ahí no va! ¡Tengo un botiquín para ti! ¡A muerte! ¡Me habéis caído a muerte! ¡Lanza un Molotov! ¡Ahora que la pasta se ha ido, tenemos que defender la posición! ¡Eh, tíos! ¡Va un botiquín! ¡Esto ya es nuestro! ¡No veo nada! ¡Vengo a este! ¡Estoy encerrado! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Podría haber sido otro! ¡Ahora vais a ver, cabrón! ¡Eres vas a sufrir! ¡Ahora que Robin se está calentando, vais a sufrir. Pero al de lo lindo, vamos. ¡Vais a sufrir y vais a perdurar. Bueno, no vais a perdurar partida. ¡ ал! Tenga un polí enmovilizado. ¡Lantando bomba incendiaria! ¡inen ratito! ¡Joder! ¡Lantando molocoaos! 3 de extinción de fuego penetrada y activa El enemigo será contenido ¡Cogerlo de ti! ¡Tenemos convertido a uno! ¡Ayudadme a cogerlo! ¡Bomba incendiaria va! ¡Han perdido tus hombres! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Viva bajada! ¿Sabes? Los que estaban abajo Por altruista me han matado ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me merecía perder! ¡No me merecía perder! ¡Este fue fatal! ¡Lo reconozco! ¡Pero he remontado la cosa! ¡Podría haber sido esto! Podría haber alcanzado total dramática Como por ejemplo acabo al 27 a 2 O 27 a 5 Pero bueno Afortunadamente acabo al 16 a 27 Que es un resultado horroroso Pero dentro de lo malo Siento que el mapa no me gusta El mapa no se me da bien Para mi característica A mi Personalmente ¿Vale? A mi me gustan los mapas medianos Tampoco voy a decir grande No me gustan esos mapas que te tiran mediada corriendo Pero mapas medianos No me gustan los mapas tipo Calotuti Salvo Si go a Calotuti Pero no es el caso Entonces Mapas como el De Battlefield 4 Este La salta al metro Bueno no se si se llama así Del metro ¿Vale? Y este mapa del Catraff Son mapas muy pequeños Si no me van Pero aún así He empezado horrible Y bueno Diría que lo he salvado El resultado me refiero La partida no puede haber perdido igualmente Pero bueno Este mapa es otro Que es el que he jugado una o dos veces Como mucho Tampoco me lo sé Pero El que más me gusta Probablemente el mapa que más me gusta Es la trampa de arena Es el que más me gusta Y el que más me conozco Y es el mapa que a mi se me da genial Porque es mediano Justamente Pero nada Voy a aprovechar este Este receso Entre que carga y no carga La partida Voy a mirar el chat A ver como estamos A ver a ver Como siempre Están habladores Sois la hostia Bueno Pues nada Si queréis algún día jugar conmigo Ya sabéis Me podéis agregar Origin Yo os agrego sin problema Y jugamos juntos Bueno bueno no soy Con lo cual ya sabéis No os hagáis soluciones En plan Joder este tío es muy bueno Y me va a ayudar No no A ver Voy a coger operador Porque puedo probar esta arma ¿Vale? Básicamente Sospechosos han entrado En nuestro territorio Vamos necesito ayuda No puedo otra cosa Sospechoso listado Vamos por el fuego Bomba incendiaria Sospechosos han entrado Hombre abatido Tengo un coche aquí Munición por aquí Incendiaria va A todas las unidades Los agentes han despejado la zona Y hace un poco Ay perdón Un poco tardarán Pero vale Vamos a irnos A otro mapa ¿Este qué es? ¿Entonces lo muerto? Muévete agente Atención Los sospechosos Toman un territorio Eh Condúcelo tú Código 4 No se necesita más apoyo En la posición Guay Parece que tenemos La partida más o menos Controlada A ver Tengo más o menos Porque seguro que si digo Que la tenemos Super controlada Y no perderemos Así que No voy a hacer eso No voy a hacer eso Lanzo una incendiaria Vale Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver A ver qué tal Vamos a ver A ver qué tal Un poco malo el chiste Pero Muy buena Campeando estoy Campeando Vengo Vengo Por el camino Vengo Mientras haya gente Que se me deja A coger A coger Otras banderitas Voy a coger La que tienen Que coger Por el De momento De momento No puedo decir De esta arma Nada bueno Los sospechosos Toman un territorio Y nada malo Porque apenas No he disparado A nadie Voy a lanzarla A ver Nos están quitando De esto Vamos 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 Venga Atención, hemos perdido otro territorio Vamos a ver que hay por ahí Sospechoso a la vista No va mal, no va mal Todas las unidades a la espera, aguarden nuevas instrucciones Código 4, no se necesita más apoyo en la posición ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Estaba disparando a mis compañeros o no? Estarás bien Vamos por ellos Vale, bien Campeando in the night ¿Cómo no? La gente campeando La gente la es igual La gente campeando Campeando No le parece que no se puede No le parece que no se puede La tanto incendiaria No le parece que no se puede Sospechoso a la vista No le he dado, ¿serio? No le he dado Porque... No se como decirlo Manda cojones, ¿no? Y mandó dos cajas Las van a recorrer ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pistola, venga. Tengo munición para aquí. Ah, pistolita. Me querías protegerlo. Pues no te vas a protegerlo. A ver si me puedo subir aquí. Ok, sí. Eh, tengo algo de munición para acá. No me va tan feo. Joder, ni la nada. Central, estoy en la zona a la espera de nuevas instrucciones. Estoy atrapado. Ahí está el sospechoso. Voy a darles con una incendiaria. A todas las unidades, 1026. Los agentes han desaparecido la posición. Tengo atrapado. Tengo atrapado. Tengo atrapado. Tengo atrapado. Tengo atrapado. Tengo atrapado. Ahora toca ir a hacer. Recuperar lo que es nuestro. Vamos. Tengo atrapado. ¿Otra vez no va en situación? Vamos, vamos, que estaba detrás, que no lo he visto. Qué idiota soy, madre de amor en el muso, pero idiota, eh, idiota. Increíble, increíble. Me tendría que haber cargado y luego ir a sacar a mis compañeros, pero lo he hecho al revés. 10-64, central, estamos rodeando la zona. Aperto, esto tampoco está mal, eh. No se necesita más apoyo. Buen trabajo chicos, posición segura. Aparcado. Vamos a posiciones. Una que nos lo quitamos, una que nos lo quitamos. Vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir? Ah, vamos a ir, ah, venga, 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 venga. Ahí está. Ahí está. Estaba claro. Estaba claro. Vamos a ir. 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 Así que, vamos a ir. 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 ¡Toma, botiquín! Hemos neutralizado la situación. ¡Vale, vale, bien, bien, bien! Estaba claro que estaba siendo muy fácil como para cosas demasiado fácil Pero para qué reaparezco ahí si estaba rodeadísimo Para qué puntas reaparezco en un sitio súper rodeado Me había cambiado algo, si es que puedo, igual ya está preparado A todas las unidades Hemos perdido un territorio Han abatido a un agente ¡Ha caído un hombre! ¡Están flotando gas! ¡Atención! ¡Vamos ya! ¡Atención! ¡En toda genera! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Lanzando incendiaria! A todas las unidades Los sospechosos ganan terreno Le he dado a un sospechoso ¡Ingendiaria va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estaba solo, estaba solo! ¡Gracias! solo ante el peligro, venga, ahí vamos a perder una partida más, sí, sí, vamos a perderla, una vez de tirador, veas que pase lo que pase. ¡Venga! ¡Esta es una mano con este tipo! ¡Cuidado con el gas! ¡Bando una granada de gas! ¡Necesito ayuda con este tipo! ¡Mando móvil! ¡Posición despejada! ¡Ese se viene! ¡Tengo a uno inmovilizado! ¡El esfuerzo está inmovilizado! ¡Lanzando gas! ¡Sospechoso contenido! ¡El sospechoso contenido! ¡El sospechoso contenido! ¡Atención! ¡Los agentes han perdido un territorio! ¡Gancho situado! Bueno, en teoría tengo que ir con esta mierda de visión Ah, no, no, no ¡Uf! ¡Claro! ¡El sospechoso está diciendo que nada! ¡Flipa! ¡Vale, tirolina lista! ¡Atención! ¡Los agentes! ¡Atención agentes! ¡Hemos perdido un territorio! No se puede subir a ese, ya... ¡Aquí! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡No se necesita más apoyo! ¡Buen trabajo! ¡Posición asegurada! ¡Pero quizás esta vista no está malo para... ...para este mapa! ¡Atención agentes! ¡Atención agentes! ¡Atención agentes! ¡Atención agentes! ¡Atención agentes! ¡No parece que hayamos un gran enemigo por aquí! ¡Atención agentes! ¡No me interesa a usted acá para hacer! Atención, los sospechosos han entrado en nuestro territorio Es una partida más rarita y será la última porque ya llevamos más de hora y media A todas las unidades, los sospechosos ganan terreno No se necesita más apoyo, buen trabajo, posición segura ¡Eh! ¡Botiquín! Mira, esto es castigado, esto es que... ¡Sospechoso ha gristado! Porque no estoy haciendo nada, estoy paseando pero no estoy haciendo nada Horrible Voy a ir a conquistar, ¿de acuerdo? ¡Cuidado, francotirador! ¡Sospechoso ha batido! Yo creo que voy a ir a conquistar ¡Ah! ¡Va, venga, va! ¿De dónde es? Hay gente muy cheta aquí No sé Atención, los sospechosos han tomado un territorio ¡Lanzo una incendiaria! ¡Cuidado! ¡Horrible! Vamos El inicio de setup de las almas, horrible, vamos No sé si seré yo, serán las almas La verdad, pero Horrible A todas las unidades, hemos perdido un territorio ¡Al suelo! ¡Tenemos una cendia ha batido! ¡Inveciar sin camino! ¡Concernos de contenido! ¡Vamos allá! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Desde aquí ya lo cojo al punto de vista! ¡No quiero! ¡Vale! ¡Joder! Ni respire hijo mío, que pasa? Yo disparo a alguien y no lo mato, pero no me disparan y me matan, es increíble Tengo un botiquín para ti Toma eso Todas las unidades a la espera, aguarden nuevas instrucciones Vale, la posición es nuestra Venga, vale De verdad Lo que nos ha costado hoy Llegar a conseguir la posición Ahora el siguiente punto es la D Y ya tenemos bien Creo que vamos a skin me y empalamos ¿Por qué yo no veo a los enemigos y los enemigos me ven a mi? Esto es un misterio Puñetero misterio Pero voy a ir ahí a la C Porque... De alguna de las formas Voy a coger la moto Venga, va Hoy estás, mi cabrino Que vamos Ya lo estás Te estás durmiendo, eh, de verdad Venga, a ver si lo haces peor Venga, a ver si lo haces peor Joder, a ver si lo haces peor No se necesita más apoyo Buen trabajo Posición segura ¿Crees que es posible hacer lo peor? Vamos Venga, vamos Toma Potiquín Tengo munición para ti Estos van por aquí con la luna abajo Atención, los sospechosos han tomado un territorio de la policía ¡Lanzo una bomba incendiaria! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Lanzo una bomba incendiaria! ¡Lanzo una bomba incendiaria! ¡Lanzo una bomba incendiaria! ¡Al suelo! ¡Ahora! Sospechoso armado abatido ¡Botiquín para ti! Todas las unidades a la espera, aguarden nuevas instrucciones Tengo a uno, abatido Todas las unidades 1026, los agentes han despejado la posición ¡Botiquín! Gracias, seguro Vamos mejorando, vamos mejorando No sé por qué tenemos que siempre empezar muy mal Para luego mejorar Sería mucho mejor empezar bien, ¿no? Sería mucho más sencillo, ¿no? A todas las unidades, situación estabilizada A todas las unidades, los sospechosos ganan terreno ¡Agencia! ¡Eh, allá va un botiquín! ¡Un botiquín para ti! ¡Es ese de ahí! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala que nos hay! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Botiquín! ¡Venga a un sospechoso bajo tu posición! ¡Sin balas! ¡Sin putas balas! Y ahora sí Le he dado Y ahora sí le he dado bastante candela, ¿eh? ¿Estamos dando palos del ciegos, eh? ¡No! 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 Estamos rodeando la zona. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Pero por qué? ¡Botiquín! Déjame subir, Tauron. A todas las unidades, hemos perdido un territorio. Me he quedado en el sur. Nada, voy a ir a ver, que no tengo aquí más percita. A ver qué más. ¡Atención! Los sospechosos han entrado en nuestro territorio. ¡Toma! ¡Botiquín! ¡Acabemos con ellos! ¡Botiquín! ¡Seguro, seguro de arpeñar! ¡Qué pasa! ¡Volucido! Levanta el alabado... ¡Susirando! ¡Vara, plá shelf! ... Venga, venga, va, no está mal el salto. Venga, quedo tiempo a enmendar mi partida, porque enmendar la partida de mis trojones es de... ...pirolina colocada. Tengo a un tipo inmovilizado. Atención agentes, hemos perdido un territorio. ¡Lanzo incendiaria! Tengo a un sospechoso. Lo he atrapado. ¡Ven! ¡Atención! ¡Fuego! ¡Atención! ¡Agente abatido! ¡Eh! ¡Botiquín para ti! ¡Atención agentes asegurada la posición! ¡Vamos! ¡Vamos que voy a ganar una partida! ¿Habéis visto la pirulina que he tirado, no? ¡Habéis visto la pirulina! ¡Habéis visto la pirulina! ¡Vamos! 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 ¡Venga, por detrás! ¡Que me ha matado uno por detrás! Pero bueno, no sé si puedo enseñarlo Va a salir ya porque no quiero seguir más Ay, Dios mío, quiero salir, he dicho Salir Alcatraz encima, ni de coño Bueno, pues nada ¿Qué deciros? Horrible Horrible, 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 horrible El directo que he hecho ha sido horrible Vamos, lo digo hasta ayer No me he empezado muy frío No, pero tened en cuenta que desde el último vídeo que hice Que lo hice las... creo que fue la semana pasada Y no he vuelto a jugar al jardín Yo creo que ese es el problema de base El problema de base es que Me estoy dedicando a muchos juegos Y al final pues no te da tiempo No puedes poner, no puedes hacerlo todo Entonces tengo muchas ganas de que llegue el día 13 Para centrarme en base de firulón Porque va a ser azul Pero claro, yo pienso que a vosotros os gusta un poco la variedad Y no siempre lo mismo Entonces Por eso intento jugar a todo Lo que pasa es que ya hay dicho que dice Aprendí de... Aprendí de todo maestro de nada ¿No? Pues esto es lo que me pasa a mí Intento jugar a todo y aprender a todo Pero no llego a ser maestro de nada Absolutamente de nada Así que Nada más Por mi parte Dar las gracias a los que habéis estado ahí Porque de verdad Sin vosotros esto no sería posible Y sé que es un tópico Y que lo digo siempre O casi siempre Pero Me tenéis que creer Lo digo de verdad Sin más Me despido Deseando Como siempre que os vaya Muy, muy, muy bien la vida Y nos vemos en el siguiente directo Que será mañana A las 11 Más que otras cosas Pero bueno Os aviso por Twitter Eso sí Os aconsejo Si no os queréis escribir Al canal de YouTube No pasa nada ¿Vale? Pero Sí que os aconsejo Fuertemente Que me sigáis en Twitter Para enteraros de todo ¿Vale? De los vídeos que suba De los directos Que haga de todo Todo Estará ahí Y pronto habrá Facebook Estoy andando Los pasos Y pronto Aprender también Facebook Para aquellas personas Pues que Se manejen más en el Facebook Pues oye Si da igual Si al final A mí no me importa Pero Hoy no me da tiempo De configurar la cuenta De la manera debida Para poder ¿Sabes? Hacerla pública Y tal Mañana imagino que sí Y supongo que Bueno En cuanto pueda Hablaré pública ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! Y no No hay nada Que celebrar Porque ha sido horrible ¡Horrible! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!